El crecimiento demográfico, la tela inmoderada y la falta de una cultura ambiental entre la sociedad ha originado que algunos ríos y lagos de Michoacán estén severamente contaminados e incluso sean nocivos para la salud. Desde luego el grado de contaminación severo que tienen algunos cuerpos de agua, por el otro hemos platicado también de la deforestación, que es una problemática severa. El grado de contaminación en el río Lerma se convirtió en un problema de salud pública para los habitantes de la piedad. En primer momento se expresa desde luego por el grado de contaminación del río, por el olor fétido del río, por la plaga de mosquitos y desde luego por la incidencia de una serie de enfermedades. Esta problemática se convirtió en una convocatoria para sanar el río Lerma, donde la Universidad Michoacana y la de Guanajuato sumaron esfuerzos en investigación y ya se han logrado resultados positivos. Que el Ayuntamiento de la piedad tiene resultados parciales de gran importancia, que le han permitido, como se dice en este lenguaje, bajar recursos financieros. Va a permitir la dignificación de las márgenes del río Lerma y poder desde luego colocar andadores, áreas de esparcimiento y un sinnúmero de obras que desde luego van a beneficiar mucho a la población de la piedad. Pero la suerte del lago de Pátzcuaro no es la misma, ya que a pesar de los esfuerzos institucionales y de los recursos que se han aportado, además de la contaminación, las condiciones climáticas no son favorables para lograr una recuperación del lago. Pero desgraciadamente las mismas condiciones de la región han impedido que el lago de Pátzcuaro se vea beneficiado y desde luego que en este momento el grado de deforestación de toda la cuenca ha traído como consecuencia que cada día tengamos una pérdida del manto del lago de Pátzcuaro y además desde luego problemáticas que tienen que ver con la evaporación de las aguas y que sin duda han disminuido desde luego la superficie del lago de Pátzcuaro. Además del saneamiento de cuerpos de agua, la Universidad Michoacana ha impulsado a través de la Escuela Tecnología de la Madera el cuidado y explotación adecuada de los recursos forestales como una manera de combatir la tala inmoderada. Es una escuela única en todo el país, tiene como propósito precisamente enseñar a los habitantes de Michoacán cómo puede preservarse un bosque, cómo puede explotarse de manera racional. Los daños a los mantos acuíferos y bosques del estado ha originado un cambio en el clima por lo que en 40 años la temperatura subirá a 2 grados. Para Acuasar TV, Laura Cruz.